Ok, hemos decidido estar solas, ya no hay Susana a distancia, ¿no es cierto? Voy al baño, ahorita viene. Ok, vamos a hacer movimiento de cadera despacito para no enfriarme en la clase porque de verdad que cuesta un poco ese trabajo volver a agarrar el ritmo. Empezamos con este ritmo que dice, pequeña cumbia, atrame. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Dos veces. Tendrán un bravito. Entiendenme. Vamos. Dos veces. Dos. Quiero ver. Ahora adelante que acá. Sí. Voy a darme un cuento porque ya temiaron. Tiene la tibana. Tonta Como quieres que te quiera Que te quiera si me quieres trabajando Tonta Tonta En la noche ya no tuve el trabajo Trabajo y pensando Tonta Esa situación que ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero eso me pasa Solo por quererte tanto Ah, me lo dijo una vez Y cuando te cases Y ahora me dices tu bien Tú te lo buscas ver ¡Escillo! ¡Vamos! ¡Otra vez más! ¡Dos! ¡Uno más! ¡Vale bien! ¡Y siempre dices tu bien! ¡Vale bien! ¡Vale bien! ¡Vale bien! ¡Vale bien! ¡Abrájate! Tonta Como quieres que te quiera Que te quiera si me quieres trabajando Tonto Tonto Tratamos de avanzar Al que nos damos Trabajo y pensando Tonto ¡Escillo! Yo siento ya no la aguanto Ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero eso me pasa Tan solo Por quererte tanto Mira, gente Tonto Yo digo una besa Y ya no tengas Tonto No, no, no. No, no, no. No, no, no.